Las desapariciones de personas son eventos trágicos y desconcertantes que generan un gran impacto social, especialmente cuando ocurren en circunstancias misteriosas, y a menudo estos casos permanecen sin resolver durante años, dejando a las familias y a la sociedad en una dolorosa incertidumbre. Algunos de estos casos, como los que estás a punto de escuchar, capturan la atención mediática debido a la falta de respuestas y a las complejidades legales, convirtiéndose en un símbolo de lucha por la justicia y la búsqueda de la verdad. Estos son desapariciones ocurridas en España. Nivel 1. Juan Pedro Martínez. La Interpol ha llegado a calificar la desaparición de Juan Pedro como una de las más extrañas de Europa. Conocido como el niño de Somosierra, tenía 10 años cuando el camión cisterna conducido por su padre se estrelló en una de las curvas. El vehículo transportaba 23.000 kilos de ácido. Los cuerpos del padre y la madre de Juan fueron encontrados. Cuando la guardia civil comunicó la noticia a la familia, la sorpresa fue mayúscula. ¿Y Juan Pedro? Los agentes no sabían que en el camión viajaba el hijo de la pareja. En el mismo no había rastro del niño. En su trayecto, el camión paró en tres gasolineras y los empleados de las mismas confirmaron que junto a la pareja viajaba su hijo. ¿Qué pasó entonces con Juan Pedro? Entre las hipótesis, se manejó que alguna mafia secuestró al niño tras un negocio del padre con químicos. Lo que es cierto es que el caso sigue siendo 38 años después un misterio. Fernando Cuadro Conejo es la persona que lleva más tiempo desaparecida de la comunidad de Galicia. Su caso, que ya cumple más de 20 años, todavía sigue siendo un misterio para los investigadores, tanto que hace unos años sacaron al público un retrato de envejecimiento del doctor. Fernando Cuadrado desapareció a los 49 años en la calle Almirante Cadarzo de La Coruña, cuando salió de su domicilio para acudir a un supermercado. De baja estatura y pelo corto y ondulado, el hombre hoy tendría 81 años. Las últimas personas en verle habrían sido un dueño de un bar de la zona y una pareja ya fallecida, a la que habría visitado previamente, unas dos horas y media después de salir de su casa. Las diligencias de su caso se archivaron en marzo de 1991, pero en el 2020, la policía volvió a reabrir el caso de su desaparición. Sonia Iglesias Eirín Sonia desapareció el 18 de agosto de 2010, a los 38 años. Medía 1,64. Tenía el pelo negro, largo y liso. Desde casi el primer momento de su desaparición, la policía sospechó de su marido Julio Araujo, como responsable de la desaparición, ya que, según su familia, se iban a encontrar después de que Sonia le comunicase su deseo de separarse. Este llegó a ser imputado ese mismo año, pero se acogió a su derecho de no declarar. Todo ello ha hecho que todavía queden muchas cuestiones sin resolver ni esclarecer, ya que el sospechoso falleció de un cáncer de pulmón en septiembre de 2020. Su hijo Alejandro, que en el momento de su desaparición tenía 9 años, inició el proceso para la declaración del fallecimiento de su madre, coincidiendo con el décimo aniversario de su ausencia en agosto de 2020. En enero del año 2023, el juzgado de primera instancia, número 5, de Pontevedra, finalmente ha declarado oficialmente muerta. A Sonia Iglesias Eirín Catalina Macías Vega. La anciana Catalina Macías desapareció el 6 de enero de 2011 en Vilaboa, Augrense. A sus 77 años de edad, su familia la dejó en la puerta de su casa después de pasar unos días en casa de su hija en Pontevedra. Cuando se puso una denuncia de su desaparición, los agentes encontraron sus pertenencias en la planta baja de su vivienda en la aldea. Faltaban un bolso, el móvil y algo de dinero. La policía activó rastreos, incluso llegando a rastrear el embalse y un convento cercano. Sin embargo, todas las esperanzas de encontrarla viva se vieron truncadas en el 2014, cuando un grupo de excursionistas encontró unos trozos de un cráneo cerca de la vivienda de la mujer en La Veiga, además de su teléfono. En su día, éstos fueron enviados al Imelga para hacer las pruebas de ADN y determinar que se trataba de Macías Vega, pero no fueron conclusivos. Curiosamente, también por los alrededores de La Veiga, meses antes se habían encontrado los restos de Martin Bergfonder, el holandés asesinado que inspiró la película ganadora de nueve goyas, Asbestas. Pedro Yáñez Díaz. El joven desapareció el 20 de noviembre de 2012 en Ferrol. Tenía 28 años, pelo largo, lacio y oscuro, y dos tatuajes, uno grande de un cuervo en la espalda y otro en la muñeca. Ya han pasado más de 10 años desde que no volvió el lunes a comer con su familia, después de salir de una sesión de fotografía. En su día, la búsqueda de Heavy, el apodo de Pedro, supuso un gran despliegue de medios para rastrear el litoral ferrolano, que poco a poco se fue ampliando. Sus padres, Wenceslao y María José, han estado luchando para encontrarlo estos últimos 10 años, convencidos de que su hijo sigue vivo e implicándose hasta el punto de ser los coordinadores de SOS desaparecidos en Galicia. Nivel 2. José María González Llanos Rodríguez de Rivera. Este caso cumplió hace apenas unos meses, más de 10 años. José María González desapareció de acuerdo con los datos proporcionados por SOS desaparecidos en Cabanas cuando tenía 56 años. El 10 de febrero de 2013 fue su último avistamiento. No existe mucha más información de lo ocurrido con este hombre. En el último momento que lo vieron vestía un pantalón de vaquero y una chaqueta azul, con una altura de unos 70 metros y un peso también medio. El gallego tiene pelo castaño y ojos marrones. Elías Carrera Colmenero. El caso de Elías Carrera también ha sido uno de los más mediáticos en los últimos años. Desaparecido el 18 de julio de 2013, el taxista es natural de Ourense, pero la última vez que se le vio fue en la estación de tren de Vigo, donde dejó un coche de alquiler. En el coche las autoridades encontraron su documentación, el DNI junto con otros papeles, como la escritura de la casa. Su familia había notado, como en los pasados meses, Elías Carrera estaba alicaído y desanimado, y por eso se temieron lo peor cuando desapareció. El curso de las investigaciones llevó a la policía a revisar las cámaras de la estación del tren, donde vieron que no se subió a ninguno, y su nombre no aparecía tampoco en trayectos de barco o avión. En los últimos años se han dado avistamientos del taxista, pero nunca se ha llegado a confirmar. Sus dos hijas y mujer todavía siguen esperando noticias suyas. José Manuel Maña Martínez Este vecino de Arteicho desapareció el 2 de diciembre de 2013. El hombre habría ido al hospital pocas horas antes de que la familia notase su ausencia, y no se explican cómo pudo desvanecerse de esa manera, sin ni una sola pista. Conocido como Faveiro, José Manuel necesitaba medicación en el momento de su desaparición, pero las autoridades no encontraron movimientos bancarios ni tampoco registros en las farmacias. El vecino de Arteicho fue visto por última vez cuando iba vestido con un pantalón oscuro y un jersey de lana, con capucha a rayas grises y negras, divorciado con tres hijos. La última persona con la que se sabe que habló fue con su ex mujer, Rosa, con la que entonces convivía. Daniel Pousa González El día que desapareció, Daniel portaba una llamativa bicicleta de montaña, roja y plata. Jubilado a sus 62 años, el vecino de la parroquia de Goyán, en Tomiño, se ausentó de su vivienda habitual el 10 de enero de 2024. En el interior de la vivienda, donde vivía solo, las autoridades encontraron su documentación, así como las llaves del coche, sus gafas y su perro. Entonces la policía y el resto de servicios ciudadanos habían iniciado una búsqueda con hasta 50 efectivos, en la que participaron la Guardia Civil, Protección Civil e incluso se dio aviso a las autoridades portuguesas. Los vecinos notaron su ausencia al oír la radio puesta durante días, y la panadera que le servía el pan notó que tampoco lo estaba recogiendo. Las investigaciones policiales en su momento barajaban varias hipótesis, entre ellas que la desaparición hubiese podido ser por una venganza de alguno de sus vecinos, a los que había denunciado por problemas menores y con los que no tenía buen trato. Gumercinda Raña Raña Es la persona más longeva, no solo de la lista, sino del historial de desapariciones en España. A los 88 años, la mujer, que padecía Alzheimer, fue vista por un vecino en la aldea de Barroso, en la localidad de Avión. La anciana vivía allí con su familia, que desde entonces no la ha podido localizar. El 23 de febrero de 2014, fue el día oficial en el que se ausentó por última vez, lo que significa que ahora tendría 97 años. La familia y vecinos pensaron que, ante su dolencia, probablemente se despistó y siguió recorriendo el camino. Se rastreó tanto la aldea como el monte y las zonas menos accesibles, pero sigue en paradero desconocido. Nivel 3 Francisco Javier Pastoriza Edreira El coruñés Francisco Javier Pastoriza Edreira salió de casa el 20 de enero de 2015, tras una discusión con su familia. Desde entonces, no ha vuelto a ser localizado. Con 33 años, el hombre se llevó una mochila consigo, que meses después de su desaparición fue encontrada por la policía. De su interior faltaban tanto la tarjeta como la cartilla del banco. Las autoridades registraron que se había sacado todo el dinero de la cuenta, pero no pudieron determinar en qué lugar de España había sido. El vecino de La Coruña necesitaba medicación en 2015, algo que tenía particularmente preocupada a la familia. Ya que se estaba desintoxicando, Pastoriza había afirmado en ocasiones anteriores que se planteaba ir a trabajar fuera de Galicia. Los hermanos Orrit, Pires, Isidro y Dolores desaparecieron el 5 de septiembre de 1988 en el hospital San Juan de Deus de Manresa, Barcelona, a la edad de 6 y 17 años. Hoy tendrían 39 y 50 años. La familia explica que la madre de Dolores le pidió que pasara la noche junto a su hermano en el centro sanitario donde estaba ingresado por unas anginas. A la mañana siguiente ninguno de los dos se encontraba en la habitación. La policía peinó la zona e interrogó al personal médico, pero a día de hoy no se sabe lo que ocurrió con ellos. David Guerrero Guevara La desaparición de David Guerrero Guevara, conocido como el niño pintor, es uno de los sucesos más enigmáticos de la crónica negra en España. El 6 de abril de 1987, David, de 14 años, salió de casa para dirigirse a la galería de arte La Maison, donde exponía una de sus pinturas. No se volvió a saber nada más de él. El caso se reabrió hace un par de años, cuando Gemma Calderón encontró en el buzón de su casa, un dibujo que David le regaló cuando eran compañeros de clase. En el momento de la desaparición, el dibujo se había convertido en una pista de la desaparición de David y, misteriosamente, volvió a sus manos. Gloria Martínez Ruiz Gloria era una adolescente de 17 años que padecía una serie de problemas psiquiátricos, por lo que fue ingresada en la Clínica Torres de San Luis en Alfaz de Pi, Alicante, para recuperarse. La madrugada del 30 de octubre de 1992, pocas horas después de llegar al centro, la joven desapareció sin dejar rastro. La investigación llegó a la conclusión de que Gloria estaba fuertemente sedada y descartó una fuga voluntaria. Hoy en día, se encuentra en paradero desconocido, pero tanto la doctora, que se encargó de la chica, como la empresa propietaria de la clínica, tuvieron que indemnizar a la familia. Natalia Hernández Natalia Hernández desapareció el 24 de octubre de 2022 en La Palma, donde había llegado para empezar un nuevo trabajo. Aunque aterrizó en la isla, nunca recogió su maleta y se desconoce si salió del aeropuerto debido a problemas con las cámaras de seguridad. No hay testigos ni pruebas que aclaren lo sucedido, lo que llevó a las autoridades a considerar su desaparición como voluntaria. Una hipótesis que sus amigos se rechazan, ya que Natalia atravesaba un mal momento emocional. A pesar de las búsquedas, el caso fue cerrado por falta de pruebas suficientes para continuar con la investigación. Nivel 4 Cristina Vergua Vera El 9 de marzo se celebra el Día Nacional de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Un día como hoy, pero hace 24 años, se perdió el rastro de Cristina Vergua, una joven de 16 años que vivía con sus padres en Cornellá, Barcelona. La última persona con la que estuvo fue su novio, Javier, en el mismo día en el que Cristina quería romper la relación. Según los amigos de la adolescente, la policía sospechó de la pareja, quien la acompañó hasta la carretera de Esplugues para no volver a ser vista nunca más. Josué Monge Otro caso sin resolver es el de Josué Monge, el chico de 13 años. Desapareció el 11 de abril de 2006 en dos hermanas Sevilla. Ese día el niño llegó a casa con varios suspensos del instituto. Aún así, sus padres le permitieron pasar la noche en casa de su amigo, donde nunca llegó. Su padre, Antonio Monge, desapareció misteriosamente 13 días después, por lo que se sospechó que el progenitor presuntamente fuera quien acabó con el niño. Marta del Castillo El caso de Marta del Castillo, ocurrido en 2009, es uno de los más polémicos en España. A pesar de que Miguel Carcaño fue condenado a 20 años de prisión tras confesar el asesinato, el cuerpo de Marta nunca ha sido encontrado. Carcaño cambió su versión de los hechos hasta en siete ocasiones, lo que ha dificultado esclarecer el paradero del cuerpo. Entre sus declaraciones mencionó que golpeó a Marta con un cenicero, arrojó el cuerpo al río o lo dejó en un contenedor tras abusar de ella. En 2022 se reabrió el caso para investigar a su hermanastro, Francisco Javier Delgado, como posible autor del crimen, pero la Fiscalía solicitó archivar la investigación. Carmelo Díaz Carmelo Díaz Pescoso fue a comprar el 9 de noviembre de 2016 una manguera de lavadora en una ferretería de los Olivos en Adeje y luego no se supo más de él. Su rastro no pasó de la compra con tarjeta de crédito de la manguera en Sagrera, Canarias, hace siete años. Se inició entonces una intensa búsqueda en Adeje que pasó a nivel insular tras una batida por toda la localidad con perros incluidos. Su cara estaba en carteles repartidos por toda la isla, pero nunca se llegó a encontrar alguna pista de su paradero. Su mujer Pilar Donis temió desde el primer momento que alguien le hubiese hecho mal. Su falta de visión, motivada por una diabetes que implicaba medicarse a diario, le llevaba a no creer que fuese encontrado con vida. Carmelo Díaz tenía 62 años en el momento de la desaparición. Nivel 5. Pedro, Alejandro y Anthony. En 2017, tres hombres desaparecieron en La Palma en un período de seis meses, dejando pocas pistas. Pedro Pérez, de 46 años, fue visto por última vez el 31 de marzo cuando su coche apareció abierto y con las llaves puestas. Alejandro Martín, de 26 años, desapareció el 11 de mayo y su coche fue encontrado en condiciones similares, sin llaves ni objetos personales. Finalmente, Anthony John Walton, un poeta londinense, dejó una nota en agosto indicando que se iría a vivir a unas cuevas en Garafía, pero nunca se encontró rastro de él. Estos casos continúan sin resolverse, aumentando el misterio en torno a sus desapariciones. Francisco Javier Delgado Pimienta. Francisco Javier fue visto por última vez el 1 de julio de 2023 en Granadilla de Abona. El domingo 1 de octubre, el ayuntamiento organizó una gran batida con 80 participantes, 14 perros y 7 drones, sin encontrar rastro ni pistas. Es la primera vez que Francisco desaparece, ya que tiene problemas de salud mental y requiere de medicación. Sin embargo, en esta ocasión, el caso preocupa especialmente, ya que no hay rastro de sus últimos movimientos, ni hay pistas que indiquen que pueda encontrarse en lugares que solía frecuentar. Sara Morales. 14 años tenía Sara cuando la vieron por última vez en las palmas de Gran Canaria. Aquella tarde del 30 de julio de 2006, había quedado con un amigo en un centro comercial, pero el adolescente nunca llegó a aquella cita. Media hora más tarde, viendo que no llegaba, el chico avisa a los padres de Sara. Desde aquel día, las incógnitas sin resolver son numerosas. Sara solo llevaba algo de dinero, las llaves de su casa y el móvil. Los carteles con la imagen de Sara inundaron las islas y la ciudadanía se movilizó para tratar de dar con la joven. La policía llegó a detener a Miguel Ángel, MR, un hombre de 47 años, por una supuesta violación en la zona. Hasta una veintena de mujeres apuntan a que este sujeto, que pasó a ser conocido como el violador de la furgoneta blanca, les agredió sexualmente. Pasó a ser sospechoso de la desaparición de Sara, pero no se pudo avanzar en la investigación, ya que el 22 de enero de 2009, se quitó la vida en prisión. Malen Ortiz. Otra desaparición de una joven sin resolver. Malen Zoe Ortiz, de 15 años, iba en un monopatín verde la tarde del 2 de diciembre de 2013. Esa imagen, captada por unas cámaras de seguridad de los viveros de Saporraza, en Magaluf, Mallorca, es la última foto que se tiene de ella. Su padre y su hermano, con los que convivía, no se encontraban en casa, y Malen decidió ir a comer a casa de su novio. Sin embargo, nunca más se supo de ella. Las hipótesis barajadas apuntaron a una posible desaparición voluntaria, ya que la situación familiar en la que vivía era complicada. El foco también se puso en un anciano que frecuentaba la zona y que podría haberse encaprichado con Malen, aunque se sigue buscando su posible paradero. Diez años después, no se ha encontrado ninguna pista sobre qué pasó con Malen. Gracias, miembros del canal.